El presente es un futuro que salió muy mal Mucho de lo que soñamos nunca llegará Pero sigo cantando, no me quedo esperando El presente es un futuro que salió muy mal El reloj no se detiene y nunca vuelve atrás Cada día que comienza es un nuevo final Pero sigo cantando, no me quedo esperando El reloj no se detiene y nunca vuelve atrás El presente es un futuro que salió muy mal El presente es un futuro que salió muy mal